si tú quieres ganar dinero con criptomonedas entonces encontraste el canal correcto bienvenido a buenos días que tú me amó ron y ron y soy la alemania y todos los días yo publico vídeos sobre criptomonedas y en este vídeo voy a hablar de la empresa más grande en el cripto mundo que ahora es negociable públicamente en el waltz y en eeuu voy a hablar sobre grayscale y sobre un acontecimiento que vamos a tener en muy poco tiempo aquí voy a hablar de dogecoin tú sabes que realmente no me gustaba hablar de dogecoin pero ya tanta gente que la información voy a hablar de dogecoin voy a hablar sobre ethereum y sobre algo que dice y que nos predice que puede llegar a 3000 dólares voy a hablar sobre el ripple sobre algo muy sorprendente y voy a hablar sobre el cardano en entonces si todo eso te parece interesante quédate hasta el final aquí abajo encuentras un enlace donde encuentras bonos exchange tarjetas de crédito cripto cursos grupos de señales mi canal en telegram donde hay casi 30 mil personas es el grupo más grande de cripto monedas en telegram de la habla hispana por algo será entonces entra en este grupo vamos a entrar al mercado bitcoin hoy 62 mil 626 con ligera bajada de 2.11 por ciento está construyendo un poco la dominancia a 50 por ciento o 50 por ciento estamos aquí cayendo básicamente acuérdate que hace unos días atrás estaban 70 por ciento y más 80 por ciento y ahorita ya hasta 50 entonces preocupante por un lado pero por los alcohol está bien sí que quiere decir la dominancia la dominancia quiere decir que es la parte de dinero en relación al resto del mercado es decir que en todo el mercado hay dos millones entonces hay un billón ya en bitcoin y un billón en los alcohol antes era una relación muy diferente que había mucho más dinero bitcoin ahora y te lo metemos está subiendo 2444 y 4.32 por ciento de su vida bitcoin satoshi misión tú sabes que a mí no me gusta para nada estos otros nuevos de bitcoin pero la gente lo compra por equivocación la gente lo compra por equivocación piensan que es realmente algo como el bitcoin como tiene el mismo nombre pero no te dejes engañar pero si podemos ganar dinero con eso invirtiendo en esas nuevas y van a subir porque mucha gente no entiende mucha gente no ven a este canal que tú estás viendo por cierto si no estás suscrito ahora suscríbete porque no quieres no puedes perder ninguno de mis vídeos en los próximos días ok ahora xrp también ya está consolidando ayer había hecho un vídeo si no lo has visto y predije una bajada de xrp y ahora ahora está ya otra vez consolidando está subiendo polkadot bajando binance coin también consolidando yo creo que hay un poco más de bajada en binance coin file coin solana vechain avax está subiendo avax tuvimos una señal de compra en nuestro grupo de swing trading estás en el grupo de swing trading sino abajo aquí estás perdiendo dinero estás perdiendo dinero todavía es gratis en unos días vamos a empezar a cobrar chain link también tuvimos una señal de chain link también un y también a valent holo chain maker chilis chilis había una señal hoy entra en el grupo para tú también tener esos señales dogecoin está bajando ellos está bajando estelar está bajando algo red y gold pesos teta teta también bueno eso es más o menos el mercado en general ahora coinbase coinbase ayer primer día en que tú pudiste comprar acciones en la bolsa de eeuu de cómics que quiere decir esto que si tú compras una acción si tú compras una acción de cómics tú eres dueño de una pequeña parte de la empresa cómics entonces tú te haces socio del dueño de cómics y eso es nada mal y qué pasa salió a 250 dólares y subió inmediatamente ahorita se está negociando como a 381 ha subido 52 por ciento que quiere decir eso quiere decir eso que la gente dice hay no coinbase está eso con el bitcoin y cripto monedas y eso de todas formas no sirve esta empresa va a ir a la pancarrota todo el mundo va a perder su dinero o va a decir hoy igual con veces es un mercado que va a expandirse es un mercado donde hay mucho dinero con vez va a ganar mucho dinero esta acción cuesta 250 yo pago 381 por ella no me importa porque yo sé que va a subir mucho más con los comentarios que tú crees qué significa eso entonces buenas buenas noticias para coles y también para que todo mundo en sí porque con veces es el gorila de dos toneladas aquí en esta jungla de que tú no es ahora grayscale mira grayscale aquí hay un analista de bloomberg bloomberg dice que él piensa que el el etf de grayscale o el grayscale trust que es prácticamente un fondo de inversión que no es negociable libremente en los mercados pero si tú puedes invertir en bico en tienes que esperar hasta que tú puedas recuperar vender seis meses y hay unos gtf es que son exchange creador fans fondos que son negociables en el exchange en bolsas y esta lista piensa que en julio en julio vamos igualar los fondos los gold shares los shares de spdr con todos los fondos de grayscale imagínate ellos piensan que el monto de dinero que se invierte en estos fondos de inversión de bitcoin se van a igualar con los fondos con los derivados negociables de oro pero imagínate a qué punto hemos llegado de un momento donde dijeron ay no que esos bitcoiners esos locos van a perder su dinero están en una burbuja hasta igualarnos con oro estás viendo qué está pasando aquí ahora dogecoin dogecoin acuérdate ahorita vas a decir ronny pero tú siempre dijiste que dogecoin es un meme que dogecoin no sirve que dogecoin nada más fue creado para para burlarse en las criptomonedas es cierto pero mira aquí mira aquí ya otro artista no sé quién es guy fieri tú conoces guy fieri ponme un comentario él se hizo ahorita una foto mira aquí rolling out to the moon vamos para la luna y con esta foto aquí creo que en twitter en instagram entonces acuérdate que siempre te digo no no necesariamente para dos compras y no importa cuando tú logras como proyecto como que tú le que la gente hablan de ti no importa si no tienes tú ninguna razón de existir no importa si tú no tienes una tecnología tan avanzada superior a todos los demás simplemente la gente escucha coach con todos con y esta manera tiene que ser la mejor del mundo todo el mundo está viendo en el touch coin tengo que comprar touch coin entiendes entonces que tú quieres tú quieres comprar una criptomoneda y decir esa es la mejor criptomoneda del mundo o tú quieres decir compré una criptomoneda y gané un millón de dólares yo creo que lo segundo es más importante entonces vamos a comprar todos con aquí también en el grupo de señales de swing trading estamos negociando todos con entonces entra aquí entra aquí no sigues perdiendo tu dinero ahora el terreno el terreno está por dispararse está por llegar a los tres mil dólares aquí están diciendo qué bueno después de que hemos visto el interés por coinbase también el wall street el wall street ya puso sus ojos en el terreno y en la empresa desarrolladora que participa en el desarrollo de terreno que se llama con sensis que ellos hicieron un founding un fondeo para un proyecto que quiere hacer junto con uv es un banco de suiza y chip y morgan chase de 65 millones entonces están diciendo el terreno cobra más y más y más y más interés y puede llegar a tres mil dólares acuérdate yo te dije que este mes creo que vamos a llegar a tres mil hasta tres mil quinientos entonces va de acuerdo de acorde aquí con todo que están diciendo aquí dices el terreno cut hit 3.000 dólares el terreno podría alcanzar tres mil dólares si tú tienes el terreno pues yo todavía tengo el terreno pero hoy creo que voy a vender mis etéreo por lo menos cuando llegamos a tres mil dólares porque yo creo a largo plazo vamos a tener otras monedas que pueden tener un aumento más grande vamos a decir que ya vamos a tres mil yo vengo a tres mil vamos a decir ok ahora eterno sube a 10 mil y tú vas a decir a ver ron y que tú vendiste que subió tres veces está bien pero con mis 10 o con mis 3.000 compro una moneda que a lo mejor sube 10 veces si cuando yo de mi etéreo hubiera de un etéreo hecho 10.000 ahorita hago 15.000 porque porque lo vendía 3 la moneda se multiplicó o inclusive por 10 entonces hago en vez de 10.000 por eterno hago 30.000 porque invertir en otra criptomoneda entonces siempre tú coloca tu dinero en la moneda que tú piensas que más rendimiento ganancia te puede ofrecer ojo también obviamente hay muchas monedas que dicen nada se multiplica por 100 por 150 por 200 por mil sí ojo el problema es que también tienes que tomar en cuenta la seguridad y tenemos muy seguro yo te puedo asegurar que asegurar no pero estoy muy 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 convencido muy seguro que te dio nunca va a caer a cero y hay otras criptomonedas que pierden el 90 por ciento de su valor sin embargo pues yo creo que tal vez si tú vendes ahorita interior y lo metes en 345 otras monedas de poco riesgo mediano riesgo alto riesgo puede resultar muy bien tú sabes que nada de lo que digo aquí es una asesoría financiera yo no sé asesor financiero no tengo ninguna licencia no sé nada eso no me hagas caso todo lo que tú haces a tu propio riesgo porque yo solo soy un alemán loco que habla en youtube sobre que tú vayas y aquí cardano mira cardano está actualmente negociable negociable en una exchange un fondo de inversión hay chas capital hay chas capital y es decir que tú ellos están ligados con la caja de pensiones y todo lo que tú haces dentro de esta exchange está reconocido está considerado como algo que tú haces para una pensión acumular dinero para tu viejez entonces no te cobran impuestos nada más te cobran un por ciento de comisión por los movimientos entonces cada uno ya entró ahí muy buenas noticias cargado yo ayer también en mi vídeo y he hecho un análisis yo creo cardano puede llegar muy pronto a dos dólares imagínate yo había hablado aquí en mi canal de cargando cuando costaba 20 centavos si hubieras comprado unos cargando entonces hoy 10 veces tu dinero entonces muy buenas noticias para cada persona que tiene cargado ok eso fue todo por el primer vídeo muchas gracias por ver el vídeo hasta el final tú sabes que hago dos vídeos ahorita hago un análisis técnico de criptomoedas que hoy yo estoy comprando tú sabes que estamos aquí en el grupo de swing trading swing trading básicamente son movimientos que tú abres ya sabiendo a corto plazo lo vas a cerrar en el mismo día dos días tres días tal vez entonces todo eso encuentras aquí en el enlace también cursos encuentras herramientas encuentras también bonos de exchange por ejemplo nosotros usamos pay usamos binance y te ofrecen descuentos en comisiones también por depósito te ofrecen hasta 200 dólares por ejemplo no sé si conviene todo lo que tú necesitas para ganar dinero de criptomoedas está aquí abajo en este enlace comparte por este vídeo también en redes sociales con tus amigos permite que otras personas tienen acceso a esta información de calidad porque tú sabes que aquí en este mundo de las criptomonedas por lo menos en los próximos 23 meses todavía podemos obtener grandes ganancias y imagínate qué felicidad si tú puedes compartir algún contenido bueno con un familiar con un amigo créeme que te vas a estar muy muy agradecido entonces nos vemos el próximo vídeo chao